Música ¡Chico! ¡Mas de la Arena! No hay problema que se entienda hermano Entiende compa, le tocó un bichito Se de burla de toco te voy a quitar el bingo Entiende compa y compa al Beto Le tocó en el Bingo He cantado al coro aquí Me sigo que si te tragas al 23 de Nero Del día me a ver el G tiene miedo Yo soy suena pero soy G.Z Yo soy diciendo Tígame, te contero ¡Vamos! Por eso cantando yo te mato Hombre, yo cantando yo te mato Si es que te convive rápidamente Si es que te convive Si es que te convive Que cueste un rato Estamos vitaleando, loco me llamo a los pacos Mira que tu llamas a los pacos Tu eres el que tiene complejo de sapo Soy un culo Soy un futbolista y te voy a parlear el culo